Por esta amenaza que llegó al conmutador del edificio anexo del Congreso a las 13.30, fue evacuado todo el edificio, los 10 pisos, tanto los empleados como los legisladores que estaban en la casa en esos momentos, fueron evacuados por el protocolo, que así lo indica, acaba de llegar hace pocos minutos un camión de la brigada de explosivos de la Policía Federal, ya han bajado varios efectivos, están haciendo la revisación minuciosa de todos los pisos del edificio, una situación que trae zozobra y conmoción a los últimos hechos ocurridos, bueno, en la zona del Congreso, ni más ni menos que el atentado que terminó con la vida del diputado Héctor Rivares y su asesor Miguel Yadón, en estos momentos se está haciendo el velatorio en el Salón de Pasos Perdidos del Palacio, donde está funcionando con normalidad el edificio, por lo pronto los medios estábamos en la entrada de Rivadavia 1850, incluso habían llegado algunos funcionarios, como el jefe de gabinete Marcos Peña, y a los pocos minutos surgió esta información que trajo preocupación, sumándole al episodio extraño hoy de Casa de Gobierno, donde un hombre tiró una caja con una arma de fuego adentro del patio de la Casa Rosada, son situaciones que traen preocupación, además de también una alarma, una amenaza también de bomba en la Casa Rosada, bueno, por eso se debe cumplir el protocolo, la evacuación del edificio, están ahora, hay apoyados empleados con policías revisando todas las instalaciones para ver si esta amenaza tiene veracidad o no, ¿no? Claro, pero imaginamos por todos los hechos que enumeraste el estado de alerta, ¿no?, de los sistemas de seguridad de los distintos edificios públicos, y sobre todo los que tienen directa relación, bueno, con la política, con la vida política del país, como es la Casa de Gobierno y es el Congreso de la Nación. Esto no ha impedido el desarrollo, en todo caso, del velatorio allí en el Salón de Pasos perdido en el Palacio. No, Silvia, el velatorio se está cumpliendo como se había programado, desde el mediodía hasta las 5 de la tarde, cuando los restos del diputado Héctor Olivares van a ser llevados a su provincia, a La Rioja, este diputado de 61 años, que a raíz de las graves heridas recibidas en su estómago, en sus órganos vitales, murió ayer a la tarde, así que están llegando funcionarios, legisladores, sus colegas que lo están despidiendo ante este hecho conmocionante, incluso se mencionó que podría llegar de un momento a otro el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y no se descarta que tampoco lo haga el presidente de la Nación, Mauricio Macri, esta fue una versión que corrió fuerte a la mañana, incluso podemos ver que se ha reforzado la seguridad con policía de la federal, generalmente cuando se desplaza el presidente hay gente de casa militar y también de policía federal, así que no se descarta, los medios no podemos entrar por pedido de la familia al salón de pasos perdidos, donde se está haciendo el velatorio íntimo, y bueno, repito, hoy a la tarde sus restos van a ser llevados a la provincia de La Rioja, donde va a recibir sepultura, seguramente en las próximas horas, en los próximos días, pero bueno, la expectativa de hablar con los funcionarios y con los legisladores, se alteró con esta amenaza de bomba enfrente, en el edificio anexo, donde a partir de las 13.30, 13.40, fue evacuado, desalojado, y ahora ustedes ven todo este movimiento, se ha colocado un perímetro en toda la vereda de la avenida Rivadavia, la gente no puede pasar, los transeúntes, tampoco, obviamente, nadie puede entrar al edificio, así que es una situación que trae bastante preocupación.